Muy buenas tardes, Karina Bontolín de Sosa, actualmente juez coordinadora de la coordinadora de juicios orales de la ciudad de San Pedro, el licuaman de Yud de la Circunflexión Judicial de San Pedro. En este acto me encuentro acompañada del actuario judicial del abogado Julio Pabón, así como también de la funcionaria de coordinación, la abogada Rosa María Irana. Antes de iniciar quiero informar de que en presente juicio tenemos dos expedientes que van a ser sorteados el día de la fecha, informando de que los sorteos se realizan los días martes y jueves. Este sorteo estaba previsto para el día 19, pero teniendo en cuenta que esta magistratura se encuentra en una prosecución en un juicio en la agrupación especializada que se llevará a cabo en fecha martes 19, miércoles 20 y jueves 21 del corriente. En la causa, Ministerio Público contra Freddy González del Valle y otros sobre homicidio doloso y otros en San Pedro, motivo por el cual el día de la fecha procederemos al sorteo de dos expedientes que han ingresado en la oficina de coordinación. Antes de iniciar el sorteo, quiero explicar que los jueces que integran el Tribunal de Sentencia para el juzgamiento de las causas fuimos designados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia y designados por números que corresponden a nuestros juzgados y es la misma que se utiliza en los sorteos y es en el orden siguiente. Abogado Agapito Núñez González está a cargo del juzgado penal número uno, pero ese juzgado actualmente se encuentra interinando por la juez Karina Bontumbrin por disposición de la excelentísima Corte Suprema de Justicia hasta otra nueva disposición. Guido César Marecos a cargo del juzgado penal número dos, Rodney Ramiro Rejalaga a cargo del juzgado penal número tres y Karina Bontumbrin a cargo del juzgado penal número cuatro. Acto seguido se procede a la asignación de los jueces que pasarán a entender en los expedientes judiciales con la aclaración de que los mismos fueron recepcionados ante la oficina de coordinación y fueron debidamente numerados conforme al orden de recepción y son las siguientes. El primer expediente a ser sorteado es Ministerio Público contra Bernardo Ceballos Recalde sobre robo agravado en la colonia Yehuarete Fores de Santa Rosa de la Ural y el segundo expediente a ser sorteado es Ministerio Público contra Víctor Ramón Portillo Núñez sobre robo agravado en San Vicente. En cuanto a la forma de asignación, primeramente la doctora Rosa María procederá ingresar los números en el bolillero y el primer número extraído corresponderá al presidente. Posteriormente procederemos al sorteo de miembro titular primero, segundo y un suplente respectivamente. Vamos a proceder al sorteo del primer expediente. número tres. El número tres, entonces, la presidencia corresponde al juez Rodney Ramiro Recalda. Número uno, miembro uno sería el doctor Agapito Núñez. Número dos, el doctor Guido César Mareco. Y como suplente, la abogada Cariño Roto. Pasamos entonces al sorteo del segundo expediente. Número cuatro. Número cuatro. Número cuatro corresponde a la juez Karina Bontú. Y empezamos el número tres. Número tres. Número tres, el doctor Roti Ramiro Vamos a soltear los suplentes por la gente de San Están Islao, teniendo en cuenta que el doctor, un suplente tenemos que tener que pueda, teniendo en cuenta que me encuentro interinando el bucado, Cariño, el doctor Agapito, tenemos que tener suplentes de San Están Islao por cualquier eventualidad. Entonces, vamos a proceder al sorteo de suplentes para que puedan integrar el colegio de eventualidad. El número cinco corresponde a la doctora Mipa Hilar. El número seis, al doctor Walter Ramírez. El número siete, a la doctora Mercedes Urunaga. Y el número ocho, a la doctora Romín Aguiro. Número seis, doctor Walter. Walter Ramírez para el primer expediente de Bernardo Ceballos Echalde, en carácter de suplente. Número siete. Y el número siete, la doctora Mercedes Urunaga, para el expediente de Víctor Ramón Fortillo, en carácter de suplentes. Eso ha sido todo. Muy buenos días.